Ey, G, uh, uh Entrando a nivel uno, entrando a nivel Dios Yo no me perfumo, pero sí huelo a voz Pero no hablo de Hugo, yo soy como Artil Aluno Porque subo de todo hasta mi voz Hermanito, estoy en modo Dios, no hay comparación De lo que estoy haciendo, mi velocidad es atroz Yo tengo el aguante de Kant, el bass de Bale Bass Que tengo la fuerza de Adebayor, yao Aunque no la tengo al cuerpo, lo siento Yo llevo dentro sus dialectos, todos esos conceptos Te puedo hablar hasta en Esperanto Porque yo soy la esperanza de todo el vocabulario que estoy teniendo Lo puedo hacer a la vez en tres lenguajes Este extraje, todo este mensaje Yo no kilos me traje, pero mi kilometraje Tiene demasiado el guaje detrás, yao Y ahora me parece loco que me estaba cambiando Esto es el nivel dos, hermano Y en ese es que estamos entrando G, entramos en el nivel dos Y los sigo rapeando Yo no necesito parar porque esto va de improvisarlo Yo, y entro en el eldos Esto es lo que yo estoy haciendo Tema demasiado fresco Hermano, yo en el trap parezco dembo En el dembo parezco dancehall No puedo parar de hacerlo, demasiado perfecto Yo saco los cuatro elementos Y hago dentro de ello trescientos Como un espartano Porque peleo hasta quedar muerto Y no puedo dejar de hacerlo Si lo llevo fuera Si lo llevo dentro Y yo lo siento Si el resto no puede verlo Yo sé que lo quiero Y sé que lo merezco Y sé que yo no perezco Y si lo hago, hermano Me defenestro Pero si muero por algo Es por esto Porque no paro de meter palabras Dentro de un tempo Tío